La araña pequeñita subió, 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 vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y todo se secó, y la araña pequeñita subió, subió, subió. Ahora es vuestro turno. La araña pequeñita subió, 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 vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y todo lo secó, y la araña pequeñita subió, 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 subió. Una vez más. La araña pequeñita subió, 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 vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y todo lo secó, y la araña pequeñita subió, subió, subió. La araña pequeñita subió, 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 subió.